El video de hoy está dedicado para todos aquellos viajeros que no se han atrevido a cruzar el mundo en búsqueda de olas más altas. Nuestra invitada nos va a dar todos los consejos para poder viajar con nuestra tabla de surf favorita a cualquier lugar. Ya estamos en la playita y ya estoy con mi tabla de surf y con una experta, Marisol Grajales. Bueno, expertísima, expertísima no soy, ¿eh? Pero me divierto. También soy paracaidista, entonces si ahí no hay playa, pues salto de una a una. Es algo así, como trato de aprovechar los viajes y que voy sola y hacer algo divertido. ¿Y sabes si hay algunas medidas o peso específico para transportar la tabla? Realmente peso, si lo llevas en la funda, es que no pase los 25 kilos de la maleta que puedes documentar. Y medida, si hay medidas, las tablas realmente es por longitud. Por ejemplo, en una cabina angosta es de 204 centímetros y en una cabina ancha es de 294 centímetros. Entonces, si llevas uno a Longboard, por ejemplo, tienes que ver si el avión es el apropiado, si te van a dejar subirla o no. Eso pues ya lo ves directamente con la aerolínea en el chat de Aeroméxico o en los teléfonos de atención a que entres. También otra cosa que yo hago, por ejemplo, es que Aeroméxico te deja documentar tu funda con tres tablas máximo en vez de tu maleta. Lo que yo hago es, meto mi tabla de surf y le pongo mi ropa, la envuelvo, le quito bien la cera y la meto en la funda. ¿Y hay algunas playas cool que quieras recomendar para surfar en México? Bueno, pues a mí me gustan muchos cerritos de Cabo, San Luca. Me gusta también aquí, en Bustamita, está súper rico. Y pues bueno, las playas de Oaxaca que también están increíbles. Es que México tiene muchísimas playas súper buenas para surfar. Tome nota. Marisol, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido surfeando que quieras compartirnos? Mi momento favorito es cuando está atardeciendo, cuando se va metiendo el sol y yo estoy dentro y veo la gente por allá, y veo el sol por acá y estoy aquí, escuchando solo el mar y alrededor como uno que otro surfista. Es como algo que me llena mucho de paz, me disfruto mucho ese momento. ¿Y ya llegando al destino, cómo transportas tu tabla? Pues es que realmente no tienes que preocuparte cómo transportar la tabla en el destino, porque normalmente en los lugares donde se practica este deporte, pues la gente ya sabe cómo llevarla de un lugar a otro. Pero si no, también está la opción en la que ustedes puedan rentar la tabla en el lugar en donde le van a surfear. Recuerden tomar en cuenta tus consejos, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones. ¿Y qué? ¿Me enseñas a tomar una ola? ¡Vamos!